¿Tú eres una nueva cortina? ¿Qué es eso? Bueno, me cambiaron la música, compañero. ¿Qué significa esa música? ¿Es una broma o nos cambiaron la cortina? Es la versión psicodélica de los viernes. Es como electrónica, sí. Yo pido que toquemos V, seremos. Ándate. Vamos a hacer una consulta popular para ver qué canción nos conviene más. A propósito de Venceremos, le tengo un regalo a la Constitución rechazada. Yo te tengo a los ciudadanos auditores, quiero contarles. Estamos vivos, estamos al aire. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una cosa distinta, partí del programa, día viernes, nadie se enoja. Le habla Bárbara Briseño. Ya escuchaba Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. ¿Cómo estás? A los ciudadanos auditores, bueno, yo más bien voy a las librerías que al mall. Tengo 12 días a la mañana, mi último día, antes de entrar a clases el lunes. ¿A dónde te vieron comprando calcetín en el mall el otro día? No, 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 no. Entonces quiero recomendarles los libros que compré a nuestro auditor. Ya lo empecé a leer, además llevo 100 páginas. El libro, se los recomiendo, que es la biografía de Víctor Jata. La escribe ni más ni menos que un tipo que sabe harto, es español, Mario Amorov, es periodista e historiador. Ahí ha escrito unos libros impresionantes. Escribió la biografía política y militar de Augusto Vinochet. Escribió la biografía del presidente Allende. Escribió la biografía de Miguel Enrique. Y ahora de Víctor Jara. Y de las cosas así que yo no sabía, ciudadano Víctor, Víctor Jara fue seminarista. Dos años en el seminario y además hizo el servicio militar en la escuela de infantería y salió de sargento primero. Bueno, así que Víctor Jara. Lo otro que les quiero recomendar para los que les gusta la historia de Chile es las memorias de Andrés Saldívar Larraín. ¿Qué tal? Candidato constituyente por Aysén. De la democracia cristiana. ¿Por la lista del socialismo democrático? No, por la lista de una parte del socialismo democrático. Ah, perdón, perdón, perdón. El otro que compré, el último de Tironi. Tironi por Dios que escribe. Se llama La sociedad impaciente. Oye, un libro que analiza Tironi en los últimos tres años. Oye, perdón, déjame interrumpirte. Me va a gustar a la Bárbara. Déjame interrumpirte un segundo por Tironi. Tiene un libro que yo lo recomiendo que se llama El sueño chileno. Es un libro que es un poquito más antiguo que habla en el fondo de cómo la modernización capitalista, esto es un hecho de la causa auditores, más allá de los juicios de valor que uno pueda tener, cómo generó una sensación de desarraigo que se ha ido llenando por la vida de la familia y del concepto de nación y de Chile. Y es interesante porque mucho tiempo después, yo creo que una de las cosas que explica el triunfo y el rechazo es esto mismo. Es que en la propuesta de la convención pretendió disputar la chilenidad como concepto. Y ahí la gente dijo, no, no, un momentito. Podrá no gustarle usted tanto Chile, pero yo me siento chileno. Así que hasta aquí llegamos. Eso es verdad. Bueno, y lo último que compré, pero el título que ya me interesó, se llama, cánchense cómo se llama el libro, ¿son o se hacen las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano? Todos nos hacen, eso se lo podríamos decir a muchas personas, a muchos lectores, son o se hacen. Entonces es un interesante trabajo de muchos autores sobre la élite empresarial chilena. Vamos a ver, aquí va a aparecer el candidato de Chalper, pues. Este gobierno de la construcción, sutil. Oye, un gran candidato que va a ser primera mayoría en O'Higgins y no es de Chalper. Va a ser de la inmensa mayoría de la región de O'Higgins. Me parece muy bien. Van a votar, van a votar hasta los viñidos van a votar por Chalper. Va a votar todo. Mira, mucha gente de centro izquierda va a votar por Juan. Los mismos que le pedían que intercediera, los mismos que le pedían que... El paro camionero. Oye, lo que le salvó, le salvó la espalda a tu gobierno para el paro camionero. Bueno, oye, pero... Ya, déjame estar ahí nomás. ¿Qué más iba a comentarle yo a propósito del libro? Mira, yo leí un libro que el título es curioso porque da la sensación de una cosa distinta que se llama La revancha de los poderosos. Moisés Naim. Dije, cosa más rara y lo leí. Y es sumamente interesante porque habla de cómo hoy día, después de un contexto de total y absoluta, por decirlo así, fortalecimiento de la democracia, en fin, ahora ha venido una vuelta de gente más autoritaria que se estructura sobre la base de la posverdad, el populismo y la polarización. Y en el fondo evalúa gobiernos de distintas tendencias sobre esta base de usar la posverdad para alimentar una polarización que es funcional a que la gente, en esa polarización, diga, ¿sabés qué más? Yo no creo tanto en la democracia, prefiero a los gobiernos autoritarios. Y eso es súper preocupante porque hay fenómenos parecidos, ¿no? Mucho uso de la posverdad por redes sociales, en fin, para polarizar el país. Así que interesante el libro, queridos auditores, La revancha de los poderosos. Bueno, quiero decirte, Charter, que vas a dormir mal, porque lo que acabas de decir está en un libro que también compré en la mañana. Vas a dormir mal, vas a dormir mal, miren los vaticines. Yo no nunca duermo mal, Vidal, porque tenemos livianita el alma. Ya, pero escúchame, de Baltasar Garzón, el juez español. Pero no, es que me acabo de acordar de ti, porque viene... Sí, pero Vidal, que viene bien, Baltasar Garzón. Pero lo que está diciendo, los disfraces del fascismo. Y él dice... Pero es que ojo no. Mira, cachate, pero escúchalo, escúchame. Baltasar Garzón se atreve con un relato valiente en el que transita por muchos de los temas en los que él ha estado implicado y que esconde, directo o veladamente, disfraces del fascismo, la cobardía frente a los radicales, los radicalismos intolerantes y populistas, las amenazas extremistas, los favores a los dictadores, la manipulación interesada de los medios de comunicación, las redes sociales difusoras de bulo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí le pasa a Pancho, ahí está la gracia, que ser fascista no es patrimonio ni de derechas o izquierdas, es una forma de enfrentar la democracia y el diálogo. El fascista es alguien que cree que la manera de relacionarnos es el insulto, la funa, la confrontación. Entonces, por ejemplo, y yo me imagino que Garzón ojalá hubiera tenido la misma vehemencia y entusiasmo para enfrentar a los Castro en Cuba o para enfrentar al señor Chávez en Venezuela. Entonces, eso, al final en esto uno no puede tener anteojera para un lado, no. Y yo, en eso, fascista... El fascismo es una conducta. Exacto, una manera de ser... Está más asociada a la historia a la ucha derecha, pero puede haber un fascismo rojo también. Pero a ti te parece que el nacionalsocialismo alemán era algo de derecha? Yo creo que hay una teoría histórica bastante antojadiza, porque el nacionalsocialismo, mire la palabrita por el auditor, es una expresión del socialismo, no es una expresión del libre mercado de su... Entonces, ojo con eso. Pero se quedaron en el título, no más, por... Lo que pasa es que si es malo es de derecha. Claro, porque... Lo que pasa es que los grupos económicos alemanes son aliados de Hitler, los financieros están en el principio. Pero ojo, pero los grupos económicos no son necesariamente aliados de alguien que por su ideología política también lo hacen por algún interés distinto a veces. Pero mira, más allá de eso, yo creo que es lo que vamos a coincidir... Está equivocando a la reina aquí discutiendo historia. No. Quintet llegó al poder... Sí, 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 Pancho. Con la ayuda de la derecha alemana, que le puso los votos que le faltaban en el parlamento alemán. Pero Vidal, no ese es el punto. El punto es que la doctrina política que sustentó al nacionalsocialismo difícilmente puede ser calificada como una doctrina de derecha. Entonces, yo creo que acá al final el fascismo es una manera de enfrentar la conversación y el diálogo entre los distintos. El fascista es intolerante, el fascista no tolera la diferencia, para el fascista la democracia es instrumental. En la medida en que le sirve a sus fines es demócrata y en la medida en que no, chao a la democracia. Entonces, yo creo que eso no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Lo que pasa es que ustedes repiten hasta el cansancio que son los patrimonios de la derecha, pero a mí me encanta cuando tienen la misma vehemencia para atacar a Fidel Castro y a Hugo Chávez que son dictadores de la actualidad, no del otroro pasado. Oye, Fidel Castro se murió, hombre. Bueno, está bien, los Castro, los Castro. Yo les dije los dos que te murieron, pero oye, además ahora están como las versiones desmejoradas. Ya, sigamos mejor. Porque Maduro es como una versión desmejorada. Oye, Barbarushka, ¿le dieron en el Mercurio, en este cuerpo que trae los días sábados, la experiencia de los venezolanos que retornaron? ¿La leyeron? No, no. No. Me interesa. ¿En la revista de sábado? No, no, no. No, hay un cuerpo reportaje los sábados. Cortito, cuatro páginas que vienen en entrevista. Bueno, el sábado pasado hay cinco historias de venezolanos que estuvieron en Chile y volvieron a Venezuela. Y están sorprendidos porque es un país de contraste. Hoy día. Muy raro todo lo que pasa en Venezuela. Ya, pero ¿qué es lo que contaban ellos? ¿Con quiénes se encontraron? ¿Está todo peor? ¿Alguien mejoraba algo? Que en algunas zonas de Caracas el supermercado está lleno. Y en otras no hay nada. Por ejemplo, que la inflación es una cosa increíble. Y algunos de ellos decían que Maduro entre broma y broma y a través de la represión, la detención, la violación de los derechos humanos se mantienen. Sí. Mucho más tiempo del que todos hubiéramos esperado. Ahora hay elecciones presidenciales. No sé si vieron los 10 meses que en el Mercurio o la Tercera los líderes de la oposición que son dos conocidos, Guaidó y la... Esta mujer que se me olvida el nombre. Que siempre estuvo en primera fila. María Costa. María Costa. Ella, 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 ella. ¿Cómo es la...? Sí. Y aparece un ciudadano nuevo, uno off-side. Pero bueno, me acordé porque me llamó la atención estos cinco testimonios de venezolanos retornados. Ya que estamos hablando de dictaduras y países terribles, vi que la doctora Carmona defendía a Ortega, a Ortega, Nicaragua, que fue elegido legítimamente. ¿Qué le pasa al Partido Comunista? ¿Por qué se hacen eso? Ahora uno entiende por qué ustedes se llaman socialismo democrático. Que debería ser una obviedad, pero parece que no es tan obvio. Ortega, la primera vez... Ortega ha sido elegido dos veces democráticamente. Ya, pero sí, o sea, eso es la explicidad atrás. Pero el problema de Ortega es que le gustó tanto, esto es mi opinión, que empezó a reelegirse, cambió la constitución y hace una dupla con su señora. Entonces, para los que apoyamos la revuelta sandinista del 79, la lucha contra Somoza, Ortega es un fraude. No, pero espérate, esa es la nueva manera de los dictadores, porque mirá, el dictador de estos tiempos, Bárbara, tiene una manera de operar que es la siguiente, que se dice demócrata, pero que no actúa de manera democrática. Y una vez en el poder, dice que hay ciertas elites, o ciertas estructuras heredadas de las elites que se plasman en las constituciones, en las democracias, que hay que derrocar. Y por lo tanto, empiezan a cambiar las constituciones, empiezan con procesos refundacionales, siempre bajo esta idea de que alguien le impide a él hacer lo que el pueblo lo mandató. Y ahí van socavando la institucionalidad democrática, dicen, no he podido lograrlo porque me lo han impedido, me tengo que reelegir. Entonces, empiezan en una escala autoritaria que se construye bajo un manto de legitimidad democrática que no es real. Porque en estricto rigor siempre se tuvo la vista ir socavando y corriendo los frenos a contrapeso, pero se viste como una especie de una cosa media hidalga de aquel que busca vencer resistencia a su plan transformador. Ese es el rollo. Y este libro lo describe con muchos ejemplos y es muy interesante. Entonces, y ojo, y es interesante porque lo dice tanto del presidente de Nicaragua o de Chávez y también respecto de discursos que ha dado, por ejemplo, el presidente Trump en su minuto. Porque en el caso de Trump no eran quizás las élites económicas, pero eran los medios de comunicación que le impedían y no sé qué. Siempre hay un enemigo que te impide hacer lo que el pueblo te pide y por lo tanto para poder lograrlo tienes que socavar al enemigo y eso te da pie a ir socavando la institucionalidad democrática. Es bien entretenida porque el modus operandi es exactamente el mismo independiente de cuál es la ideología que usted lo sustenta. Que no está muy lejos de la convención constitucional, dicho sea de paso, era el mismo argumento. Por eso votamos rechazo a algunos en este programa. Yo voté a todos para reformar. Ya, vamos a ver para allá. Ay, bueno, ese es un tema que tenemos pendiente. Oigan, un tema que nosotros no hemos comentado nada porque nosotros somos un programa serio, tratamos de no caer en farándulas, en cahuines, pero ya se ha salido totalmente de marco en lo que pasa con la diputada May Torcini. Y fíjense, ¿por qué no lo habíamos comentado? Porque esto partió entre la acusación de una ex mujer de futbolista y, bueno, todo un lío de falda, ¿cierto? Y nosotros no nos metemos en nuestros cahuines. Pero esto ha escalado porque la diputada hizo un llamado a una general de carabineros de la División de Derechos Humanos para interceder de alguna u otra forma o para pedir información. Todo eso es lo que no está muy claro. ¿Qué les parece la ministra, hay algunas ministras que se han involucrado a defenderla, otras que se quejan que cómo la moneda se mete en esto, debería de mantenerse al margen. El tema es que esto ahora es tema. Mira, como siempre nosotros decimos, primero los hechos. Los hechos. El señor Valdivia, ex jugador de Colo-Colo, transitaba por la comuna de Vitacura. Es que nada de esas cosas están tan claras. Yo creo que para eso vamos a tener que esperar la información oficial. Yo creo que hay que invitar a la Daniela Arangui a este programa. No, porque agregamos demanda de las cosas que ella dice. La versión que hay en los medios, pero que es coherente, parece que estaba corriendo en algún parque. Y se encontró con unos carabineros que le pidieron el carnet de Tiago. Y no lo tenía. Entonces, los carabineros procedieron a llevarlo a la comisaría. Valdivia reclama que lo esposaron. ¿Ya? Y después de que fue ratificado su identidad en la comisaría, Valdivia llamó a la diputada. Porque parece que son amigos o conocidos. Y la diputada entonces, Valdivia le reclamó el procedimiento de Carabineros. Estimó que era un abuso a su detención y su esposamiento. Ante lo cual, la diputada Orsini no había nada mejor que llamar a la generala de Carabineros a cargo de el tema de derechos humanos. Generala que ayer hoy día en una entrevista dice que se acostumbraba a recibir llamadas de diputados, subsecretarios y ministros para denunciar temas de procedimiento. Ella no llamó a la comisaría, a la generala, pero ha sido más complicado, sino que inició un procedimiento interno con sus oficiales a cargo. Esos son los hechos. Yo creo que la diputada Esos son los hechos que se han comunicado porque tampoco nos consta que sea todo exactamente así, pero eso es lo que se ha dicho. ¿Cierto? ¿Cuál podría ser la falta en este caso para tratar de ser lo más objetivo posible y abordar esto? Pero déjame dar un poquito contexto esto. Diputado. Un poquito contexto. Mira, la Karina Sosa es, por decirlo así, una de las funcionarias de Carabineros de Chile con funcionarias del alto mando, que es la que interactúa en los procesos legislativos en materia de derechos humanos con el Congreso. Por eso, quizá ella dice que recibe llamadas. Yo la verdad que, yo me imagino que dice relación con esto, porque cuando yo formé parte de la Comisión de Derechos Humanos, que no es mi caso hoy día, ella asistía, cada vez que se citaba a Carabineros, yo me acuerdo que ella asistía y intervenía. Eso es una cosa, pero de ahí a que sea el canal para interceder, cualquiera sea el motivo para casos policiales, es una cosa que no tiene nada que ver. Porque, a ver, uno puede pedirle audiencia a la señora Sosa para, por ejemplo, analizar la mirada que tiene Carabineros de Chile sobre el proyecto de ley tanto, tanto. Ya, ok, perfecto. Y habrá que hacerlo en mi omena de tu opinión, en una reunión oficial, o sea, pero de ahí a sostener que ella sea el canal para un llamado telefónico, que independiente de cuál sea el objetivo, y ahí no quiero calificarlo, pero si usted quiere hacer una expresión de esa naturaleza, el mecanismo no es ese, el mecanismo es que usted tiene que presentar un escrito, o tendrá que hacer un oficio, o hay mecanismos oficiales para hacer un planteamiento de esa naturaleza, sin perjuicio de que en estricto rigor también hay que tener legitimidad pasiva para eso, para los que nos escuchan en su casa, cuando usted es agraviado, a ver, si agravian al señor de aquí a la vuelta de la esquina, yo puedo sentir mucha empatía con él, pero no tengo legitimidad de ningún tipo para ir a reclamar a nombre de él, tiene que reclamar él, tendrá que contratarle a un abogado, entonces, hay todo un cuento muy complejo desde el punto de vista de por qué la diputada se toma la atribución, uno, y dos, por qué canaliza su atribución supuesta de esa manera, a través de ese canal, distinto que hubiese oficiado desde la Cámara de Diputados requiriendo información del caso a Carabineros de Chile, eso es otra cosa, ¿te fijas? pero es todo muy confuso, muy, no sé, a mí al menos, yo al menos no lo habría hecho, bajo ni un punto de vista nada de esto, ¿te fijas? Nada de esto. No, no corresponde el procedimiento, así de simple. Así que, ahora, yo creo que esto, a que lo sepan auditores, yo creo que esto va a ser complejo porque va a abrir efectivamente un espacio en la Comisión de Ética. La diputada se autodenunció para que le averigüen y quede muy claro que ella no tiene, no ha hecho nada malo, dice. Claro, ella, ahora, eso a mí me parece correcto, o sea, digamos, para que se termine objetiva y judicialmente que no. La tercera PM, estoy leyendo el titular que dice. Me llevaron esposado sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Pero si este hombre cree que por ser de Colo-Colo no lo pueden esposar. Dios mío. O sea, seguro está diciendo, seguro lo que él dice ahí. ¿Y si él estima eso? Claro, hay acciones legales que puede que usted, pero no requerir de alguien que ya no por teléfono. Según lo que dice él, Bárbara, normalmente. no tenía los papeles y le pidió a los carabineros que lo acompañaran al lugar donde los tenía y como le dijeron que no, ahí parece que subió un poco de tono, entonces no descartaría que él se haya enojado harto y lo haya mandado a la punta del cerro. yo no ejercio tanto mi profesión, y menos en derecho penal, pero normalmente, Bárbara, la gente que le imputan algo incorrecto suele creer que no fue incorrecto. Eso es lo común. Entonces, obviamente, él puede estimar eso, que el esposamiento no fue el adecuado, que lo que se hizo al respecto fue injusto, él puede creer eso, pero de ahí a que una autoridad interceda bajo esa tesis de manera impropia, si él cree eso, lo que yo le recomendaría como abogado es que ejerce acciones, que las hay administrativas Valdivia, es bien adversada, porque es amigo de la diputada del Frente Amplio, pero ustedes se acuerdan que Valdivia se leó en la franja de Piñera, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo de eso. No, yo no me acuerdo de eso. No, no, yo no me acuerdo de eso, pero yo no me acuerdo de eso, pero lo que sí me acuerdo es que, porque fíjense, mire, esto es lo único de parándula que voy a decir. Pero mira el dato que está de colación. La única cosa que voy a decir de parándula. ¿Tú eres la franja de Piñera? La única cosa que voy a decir de parándula es la siguiente, es que todos dicen, ojo, no hay que meterse en la cama a la persona, cada uno hace lo que quiere y nosotros ahí definitivamente sí, y no vamos a hablar de eso. Pero en este caso, el fuego más amigo que ha tenido de la diputada es que cómo se le ocurre, esto es lo que dicen en redes sociales, yo no me voy a hacer cargo, que más encima, lo que más radio les da es que era bolsonarista. ¿Cómo se le puede ocurrir a una progresista admirar a un bolsonarista? Y ahí se armaba un escándalo de su fuego amigo. ¿Valdivia es bolsonarista? ¿Viste que tenía razón? Oye, pero... Pero que sea bolsonarista según las redes sociales no significa que haya salido la fraja de Piñera, no me consta eso. No, 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 no. ¿Quién tiene que ver una cosa con la otra? Yo abuso de mi buena memoria. En Piñera 1, en Piñera 1, en la fraja de Piñera aparece Valdivia apoyando. Ahora, si además es bolsonarista, me clava perfecto. Ay, Vidal, ¿cómo vas a decir una cosa como esa, hombre? La mayoría de la gente de la centro derecha es crítica a Bolsonaro siempre metiendo... Paren todo, paren todo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La ya que me hizo el ver que fue a ver a Bolsonaro. Está bien, está bien. Abrí una nota, miren, fíjense, abrí una nota, la abrí, y después se desapareció en el Dínamo, se desapareció y decía, ya no existe. Ah, no, aquí está, miren. Chile lo pide a gritos. Jorge Valdivia entra de lleno en la campaña de Piñera hablando de delincuencia. Esto fue en diciembre del 2017. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Lo único que es la importancia... Oye, nos fuimos al chancho, ya estamos puros... ¿Sabes qué más? Estamos puros con la nulando. Ponga la... Mira, ponga la cortina que quiere. Nos vamos, nos vamos a la pausa. La que quiere, nos vamos a la pausa. Se canceló la parándula en este programa, nos vamos a la pausa. Adiós. Ya está. Ay, señor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué lo ha hecho? Bueno, ese problema es divertido que independiente de todo, los que dicen, no, 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 no se meten en la cama, pero como era del otro lado, pero fuera de broma, fuera de broma, si hubiese una relación amorosa, sería más complicado. ¿Qué es esta música? ¿Por qué no hacen esto? No sé. Es una innovación que introdujo por fin, para llegar a un público más joven. Es que necesito una explicación porque no superó esta música. Ya, ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo buenas por los opuestos. Oigan, al final, mire, había mucho rumor, el cambio de gabinete, el cambio de gabinete, antes de, no pasa nada. No pasa nada. Y ya estamos acercándonos al once, que se cumple un año. El miércoles probablemente van a grito porque es el día de la mujer. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy medio perdido por cómo ha manejado esto este gobierno. Pues, ¿sabes lo que pasa? Normalmente los cambios de gabinete, la idea es que sean imprevistos, que quede muy claro que lo maneja el presidente, pero, sin embargo, aquí se ha hecho gárgara hasta el cansancio de que el jefe de gabinete del presidente ha recibido a cuántas personas hay. Entonces, hoy día se anuncia en el diario que recibió a Tomás Hirsch, entonces, como que hubiera esta idea de que quede claro de que esto está como medio, no sé si, lo que busca transmitirse desde la moneda es que esto ha sido común construido con los partidos, lo cual yo tampoco creo que sea una tan buena idea, el chileno nunca ha evaluado bien el cuoteo y además eso da la sensación de que el presidente Boric como que ya se entregó al poder de los partidos, entonces, yo no entiendo por qué le han dado tanta vitrina a esto de que el jefe del gabinete se junta con la Natalia Piquetí, que se junta con Tomás Hitz, que se junta con... Entonces, y además como que da la sensación de que se junta, se junta, se junta y no anuncia, entonces, yo la verdad que estoy súper enredado por cómo el gobierno lo está manejando y solo puedo concluir que es una más de las impericias políticas de este gobierno, porque además después vamos a estar todos calculando cuál fue el resultado final, porque ya le atribuiste un carácter medio de cuoteo a lo que viene, entonces, solo pueden perder, salvo que alguien se te dispare, porque tú que el PPD tuviera 15 subsecretarios, tú hiciste una lesera, ahí la Natalia Piquetí ya agarra carácter de héroe nacional, entonces, no sé si me explico, yo encuentro que el manejo que ha tenido el gobierno de esto ha sido bien, bien curioso para lo que es la tónica, este tipo de cosas. A ver, déjame decirte, normalmente, yo viví varios cambios de gabinete en la moneda, normalmente, el jefe de gabinete, su, a ver, los asesores del segundo piso, sondean con los partidos. ¿Pero para callado? Para callado, bueno, es que ese es el punto, ¿ya? Entonces, los partidos proponen nombre, que finalmente llegara el presidente, y el presidente ahí sí tiene absoluta libertad para decir, este sí, este no. Eso yo lo viví directamente. Entonces, claro, este es un sistema nuevo donde el procedimiento previo a los nombramientos es demasiado público. Entonces, cada partido, a mí me consta, le ha mandado al comité político las nóminas de candidatos a cargo. Pero eso se hace en forma reservada. Tú sabes que la tercera lleva como siete capítulos sobre el cambio de... Siete capítulos. Va ministerio por ministerio. Oiga, pero ya, espérate, esto lo hemos comentado alguna vez, no sé cuánto, pero, ¿cómo lo hace la tercera para saber tanto? ¿Saben más que el presidente Boric de lo que pasa dentro del gobierno, yo creo? Es impresionante. Bueno, esas son las situaciones. Ya, por eso, pero como es el diputado, no es solo que todos sepamos que el jefe de gabinete o ellos se juntan con los presidentes de los partidos. Ya, poco menos que sabemos qué es desayunar, lo que hicieron, qué pensaron. No, pero perdón, eso yo no puedo sino suponer, porque tú puedes entender que en actividades más o menos masivas donde asisten, no sé, 20, 25, es más difícil controlar. Pero cuando ya estoy hablando de una actividad en presidencia, donde los únicos dos que pueden filtrar, son las tres, cuatro personas que asisten, es porque hay una intencionalidad o de presidencia o una mala contención de prensa en presidencia para que esto se sepa o no se sepa. Entonces, yo no puedo sino concluir que acá el interés del gobierno es que se sepa que está dialogando con las distintas fuerzas, que quizás es lo que quieren transmitir. Mire, nosotros seguimos siendo este adenico amplio desde el PPD hasta ya me perdí para allá a la izquierda de lo que es. Entonces, porque son como 14 partidos, pero yo no... entiendo... Ahí había ya. Bueno, entonces cuento corto, lo que quiero decir es que yo creo que es un error porque le van a meter un vértigo a esto de ganador y perdedor y qué partido sacó más y quién sacó menos. Además, se ha transformado, yo no sé por qué los presidentas del PPD y el PS cada cierto tiempo nos recuerdan que están súper presentadas en los subsecretarios porque eso ya todos lo sabemos. Entonces, toda la pregunta va a ser quién ganó el gallito. Entonces, no sé, yo creo que es una impericia querido Vidal y ya que tú te escuchas más porque ahora eres del lado de la fuerza que estuvo por la lista unitaria, tú deberías hablar ahí con la gente, tú deberías estar ahí... No se preocupa, no se preocupa. De orejee más a su gente ahí. Oye, pero sí, es un procedimiento distinto. A los que yo conocí por lo menos con Lagos y Bachelet. Pero no le pongas distinto a un juicio de valor, te estima correcto y correcto. No, es que puede ser una decisión de que los cambios se hacen consultando a la base que sustenta el gobierno. Siempre ha sido así. Pero a mí me gusta más que el presidente quede fuera de cualquier como sorteo, por así decirlo. Pero bueno, yo lo que sí creo es que va a ser antes del 11 de marzo. Sí, yo también. Yo creo que que además tiene sentido porque normalmente los gobiernos, en mi experiencia recuerdo que el presidente Lagos hacía los cambios en enero. De tal manera que el mes de febrero los nuevos en vez de irse a la playa se enchufaran y en marzo empezáis ya más afiatados. Pero esto va a ser la próxima semana y si no este fin de semana. Te corrijo porque me metí en la tercera y mira, ahí hay un cambio de gabinete episodio 7 pero hay otro episodio 9 así que ya nos perdimos entremedio. Julieta Brodsky en Cultura Crónica de una salida anunciada. Y tiene que estar por ahí la 8 porque nos saltamos de la 7 a la 9. Acá está la 8. Los eslabones más débiles de la segunda línea y la aspiración de RD de reintegrarse al comité político. ¿Viste? Mira todo lo que saben. En todo caso de la Paula Walker que fue la periodista asesora de Bachelet también en el Mercurio en este suplemento que el Vigo yo hace con un B dijo una frase que es muy cierta. La filtración es un hecho político. O sea, está hecho con intención política. No es una casualidad. pero es que alguien se le salió. eso te muestra que hay un problema súper de fondo y que estas dos almas o dos coaliciones están luchando dentro y fuera en no llenó con filtraciones y cosas oficiales porque están haciendo este gallito permanente. Pero porque además en todo permanente muchachos siempre ha existido. Mira, en Piñera 1 la pelea que tuvo Carlos Larraín con el presidente Piñera por el nombramiento de los gobernadores que eran como 54 era pública y la raíz alegaba que la UDI tenía uno más uno más ¿ya? En la repartija de los gobernadores de aquel entonces. Estaba muy enojado Carlos Larraín que es nuestro pueblo puesto alternativo a Chalpe cuando un gobernador de renovación nacional nombrado que se llama señor Estigmayer Estigmayer algo así ¿eh? Piñera lo bajó porque era amigo de Colonia Dignidad entonces había sido amigo de Colonia Dignidad bueno ahí Carlos Larraín puso el grito en el cielo ¿ves tú? que en todas partes se cuece nada Ah pero Vidal pero mira el caso que saca a colación si este no tiene arreglo ya pero mira más allá de eso lo cierto es que hay una gran diferencia que aquí hay dos coaliciones que compiten separadas en la próxima elección entonces también esto está cruzado por cuánto le van a pasar la factura al partido de Pancho eh respecto de la decisión de ir separados eso también es parte es parte del glamour de la serie agreguemos otra cosa porque en un gobierno del presidente Piñera por ejemplo la UDI y RN obviamente que siempre decían el gallito de la supremacía o quién tenía más o quién tenía más fuerza ¿cierto? pero pero la UDI y RN en general piensan más o menos lo mismo entonces era solo un tema como de gallito de poder de partido exactamente acá el gallito no es solo poder ni cargos es visiones énfasis énfasis exactamente mucho más fuerte el Estado más espacios privados por ejemplo lo vemos ahora en el litio entonces oye que potente lo del litio acá la pugna es mucho más profunda porque es de ideas de visión de formas de hacer gobierno no solo de poder de quién tiene más cargo o no oye muy buen punto y a propósito del ejemplo que das que este gobierno se haya abierto a valorar la licitación privada de la explotación del litio es una cosa tremendamente potente por lo que significa para los énfasis del gobierno o sea en el fondo no por nada los comunistas salieron inmediatamente a refunfuñar un poco pero si te fijáis refunfuñan o sea no se bajan del gobierno lo normal sería para un comunista que esto fuera suficiente para decir señores ha sido un placer buenas tardes pero ahí tú te empiezas a dar cuenta cómo efectivamente hay una cosa ahora ¿cuánto era tú que eres bueno para estos números? ¿5 mil millones de dólares para el fisco eran? el año pasado tuvimos un superávit y en parte muy importante por estos ingresos inesperados del litio que fueron más de 5 mil millones de dólares pero fíjense que ahora los ingresos del fisco por los contratos de la explotación del litio solo en enero se dispararon y crecieron más del 520% los ingresos del fisco por este concepto entonces nos podemos dar el lujo de decir ya mira en no sé cuántos años más vamos a tener una empresa nacional del litio y dejar de ganar toda esta plata todos estos años no, no pueden ganaríamos más ganaríamos más pero Francisco si algún día en la vida si algún día en la vida se llega a concretar esa empresa y algún día en la vida empiezan a explotar bueno tengamos ese debate después pero todos estos años entre medio imagínate 5 mil millones de dólares solo el año pasado ¿nos vamos a dejar de ganar? mira es como cuando empiezan imagínate con todo lo que necesitamos la plata no y el gasto público chileno pero bueno ya ¿qué más tenemos que hacer? que se mueve el diputado ¿qué hace? en la miércoles basta los tengo variados y por eso van a empezar a bloquear y inhabilitar los videos porque nos marea por el movimiento es que me pone contento cuando este gobierno entra en sentido y en sentido común por eso me paro ¿estás en la fe de renovación nacional o de Juan Sutil? no, en este minuto estoy en el éxito no, Juan Sutil ¿insistes tú en eso? cuando gane electoralmente vas a dar gracias de que él haya ganado pero mira te quiero decir lo siguiente además estuvieron viendo las acciones con la gente de ustedes a ver cuánto evolucionaban porque ustedes son accionistas de varias acciones y en el PP oye pero mira allá de eso estamos en el ex congreso estamos en el ex congreso hoy día pasó algo importante queridos auditores la comisión experta vino a hacer reconocimiento de sala porque ya empieza en el día lunes y yo creo que una buena noticia porque ya el proceso constitucional comienza y yo espero que comience bien hay toda una pugna respecto a la presidencia de la comisión experta que hay que mirar cómo evoluciona ojo eso también va a haber ahí alto que hablar porque el lunes lo primero que ocurre quería Bárbara querido Pancho es que la primera acción va a ser escoger al presidente y vicepresidente que van a conducir la comisión experta y en la tarde a las cuatro sucede lo mismo en el comité técnico entonces también hay toda una conversación sobre si por ejemplo la comisión experta ganar a alguien más tendiente al oficialismo va a dar la impresión que el comité técnico podría ser el revés entonces va a ser un día noticioso queridos auditores respecto de eso el lunes el lunes se define eso el lunes 6 comienza esto y el miércoles 8 comienza la campaña de los consejeros además del día de la mujer o sea todo pasando así es y yo les puedo contar que el día lunes se venta habla un proyecto que para mí es muy importante porque lo he impulsado mucho y tengo que reconocer en esto que mi gobierno no lo impulsó con la fuerza que sí lo está haciendo este gobierno que es respecto de los niños o niñas que quedan huérfonos en un caso de femicidio yo le decía a mi gobierno bueno no son tantos en Chile pero lo que sucede Pancho es que la madre fallece el padre queda preso y por lo tanto esos niños quedan en tierra de nadie se le da normalmente la tutela al abuelo abuela tío en fin pero no hay apoyo entonces este proyecto lo que busca es un subsidio equivalente a un ingreso mínimo para esas familias que tienen que hacerse cargo de los niños huérfanos del femicidio así que eso se ve en tabla y ese es un proyecto que yo en su minuto impulsé y que mi gobierno no me quiso patrocinar esa es la verdad se dice se tenía que decir ese dijo esa es la verdad el gobierno lo impulsó a propósito de la agenda legislativa diputado con qué parten ahora cuando ya se reúnen vuelven cuáles van a ser las super prioridades de los primeros días mira la próxima semana el lunes tenemos una agenda más variopinta pero ya el martes y miércoles tenemos tema único en tabla reforma tributaria van a votar en contra la van a rechazar todita todita ahí vamos a ver en general no pues ya lo dijeron la van a rechazar toda en general el martes no te agites Vidal en general el martes y en particular el miércoles ya eso va a ser muy interesante eso va a ser interesante efectivamente va a ser interesante así que ahí vamos a ver cómo avanza esta cosa va a ser muy interesante porque bueno no me quiero adelantar a lo que estoy preparando pero esto es un tema nuevo Patio tú nunca lo mencionas no lo hicimos lo que pasa es que estoy pidiendo a unos amigos que me digan lo siguiente para los auditores ¿de dónde viene la plata? ¿a quién se le saca la plata de las reformas tributarias? por una parte ¿y para dónde va los recursos de las reformas tributarias? lo que pasa es que el para dónde va es más complicado porque en Chile y en otros países también hay algo que se llama el principio de no afectación que es que tú salvo ciertos casos muy específicos no puedes afectar plata a algo porque si no generarías un incentivo perverso que es que los políticos diríamos para financiar la salud hagamos un buen impuesto para esto entonces en fácil lo que dice el diputado lo que dice el diputado es que uno no puede para que entienda la gente que nos está escuchando lo que uno no puede hacer es decir esta recaudación va a ser para esto no eso no se puede hacer entra la tesorería general para los gastos generales lo que se hace es decir hoy dado que queremos por ejemplo aumentar la pensión garantizada universal necesitamos más plata necesitamos más plata claro y se busca generar pero no es que se diga esta plata va a ser para esto no se puede hay que traducirle a los ciudadanos que por ejemplo el que vota rechazo a la reforma tributaria le está diciendo a dos millones de personas mayores de 65 años al votar rechazo a la reforma tributaria no quiere en su resultado práctico que la PGU llegue a 250 lucas ahora eso es lo que decían Francisco de la gente que votaba apruebo le va a negar la salud gratis así que no le hizo caso es peor que eso es peor que eso Bárbara nos decían que era imposible tener una pensión garantizada sin una reforma tributaria y el gobierno del presidente Piñera sin ni una reforma tributaria implementó una pensión garantizada universal así que espérate un poquito así que así que así que Panchito pero espérate un poquito no, 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 no a ver acuérdate que hay otra fuente de recaudación además de seguir subiendo el impuesto a la gente oye el gasto de la PGU se cargó a la reforma tributaria de Boric no en su totalidad vamos Pancho en parte no 3.700 millones de dólares por eso por eso ciudadano auditor como gasto permanente bueno escúchame bien la reforma tributaria original era cinco puntos del producto esos son 15.000 millones de dólares pero ahora es de 10.000 ¿por qué? porque se restaron los 3.700 millones que cuesta la PGU del presidente Piñera y que se está gastando por eso que ahora la recaudación es menor y incluso es menor menor a eso porque Marcel le entregó a la derecha para lograr votos 1.700 millones de dólares más entonces la tributaria debería estar recaudando cerca de 10.000 millones de dólares pero mira yo para como me gusta hacer pedagogía ya hagamos una cosa el lunes debatimos de esto en concreto con los numeritos porque yo te voy a poder demostrar yo te voy a poder demostrar seis ejemplos para los ciudadanos auditores ¿qué significa que la derecha vota en contra de la reforma tributaria? nosotros le planteamos al gobierno ¿a quién beneficia? está bien pero nosotros le planteamos al gobierno un aumento inmediato de la PGU que no necesitaba ninguna reforma tributaria les demostramos que daba perfectamente sin necesidad y no estuvieron disponibles para que dijeras tú lo que estás diciendo pero Francisco mira en esa misma lógica alguien podría decirle ¿y por qué no licitan entonces explotación de litio? y los que voten en contra le vamos a decir que le están privando a la gente pobre de más pensiones y todo al final se puede hacer lo mismo es que la izquierda no entiende que subir y subir y subir impuestos impacten la economía y eso hace que haya menos dinamismo y por lo tanto al final menos recaudación eso no lo van a entender nunca porque para ellos más impuestos e igual más recaudación yo quiero impuestos como en Alemania aunque tú no lo creas en algunas líneas productivas tenemos más impuestos que Alemania nos vamos nos vamos volveremos hay mucho tema mucho programa para seguir ya un abrazo buen fin de semana para todos que les vaya muy bien hasta luego